¿Qué es la economía circular? Circular. ¿Y qué tiene que ver con el medio ambiente y la forma en que utilizamos nuestros recursos? Pues eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Hola amigos, mi nombre es Anuor y bienvenidos a mi canal. Yo muy contento porque el día de hoy hablamos sobre mercados, sobre economía y además no sólo del impacto de nuestras actividades hoy, sino también cómo estas actividades van a impactar en nuestro futuro. Veamos. ¿Qué es la economía circular? Pero lo más importante es cuál es el rol que jugamos dentro de esta economía circular. Y me vas a decir, pero Anuor, yo no soy ministro de Economía ni tampoco dirijo naciones. ¿Por qué me pides que yo sea parte de esta economía circular? Pues somos parte muy importante de esta economía circular. Lo que compramos, lo que consumimos y mucho más. ¿Cómo presionamos a las empresas para que sean parte de esta economía circular? Y para explicarles, les he creado, les he preparado unas láminas para eso. Veamos. ¿Qué es la economía circular y cómo nos impacta? Primero, sepamos que en la naturaleza todo es circular. Todo está hecho para que perdure en el tiempo. Este es el ciclo del agua. El ciclo del agua es un ciclo continuo y cerrado. Este es el ciclo de los árboles también, de los bosques. Es un ciclo continuo y cerrado. Un árbol crece, un árbol cae y otro vuelve a surgir. La naturaleza es circular y aquí parte el concepto de la economía circular. Y comenzamos a ver que tiene mucho que ver con la naturaleza y la forma, no sólo en que vivimos ahora, sino también en la forma en cómo vamos a vivir en el futuro y qué recursos vamos a tener. Pues veamos entonces, ¿qué es esta economía circular y no una economía lineal? Como hemos comenzado a darnos cuenta que fue nuestra primera revolución industrial, nuestra segunda revolución industrial y también donde estamos parados ahora, es lineal. Tomamos recursos y los tiramos. Traemos recursos, los transformamos y los tiramos. Y no importa a dónde vayan, no regresan al punto inicial. Por eso tenemos que buscar no una economía lineal, que los desperdicios se van para allá y se quedan como desperdicios, sino una economía circular donde los insumos se transforman, se usan, pero luego regresan al punto inicial para que vuelvan a ser insumos saludables, transparentes, naturales, siempre a nuestra disposición. Porque si no, si seguimos con esta economía lineal, pues nos vamos a quedar sin recursos en algún momento. Depredando el mar, depredando los bosques, depredando los campos, eso no tiene buen final. Por eso los que promueven la economía circular promueven que los insumos regresen al punto inicial de la forma más favorable posible para que puedan volver a ser utilizados. Tomando como ejemplo el modelo cíclico de la naturaleza, la economía circular se presenta como uno de los sistemas de aprovechamiento de recursos. Podemos aprovechar los recursos de la naturaleza siempre y cuando los cuidemos bien. La economía circular promueve el cuidado de los recursos naturales. La economía circular aboga por utilizar la mayor parte de materiales biodegradables posibles en la fabricación de bienes de consumo. La mayor cantidad de insumos biodegradables. ¿Qué quiere decir esto? Que no tarden 4.000 años en deshacerse, 2.000 años en volver a su estado natural. El vidrio, el plástico son los peores ejemplos de esta economía circular. Imagínense cuánto plástico utilizamos en el mundo. Cuántos productos no biodegradables utilizamos y los tiramos y los convertimos en desechos para los próximos 20 siglos, más de 2.000 años. Por eso tenemos que utilizar productos biodegradables, tenemos que utilizar combustibles que sean renovables y no gasolina y no petróleo. ¿Cuántos tenemos autos eléctricos? ¿Cuánto promovemos los autos eléctricos? ¿Y qué tan poderosos son los lobbies petroleros para evitar que los autos eléctricos estén en todas partes en el mundo? Pues depende de nosotros la presión que hagamos para convertir esta economía lineal en una economía circular. Con autos que no contaminen nuestros pulmones. No hablemos de los bosques, no hablemos del mundo. Que no contaminen nuestros pulmones. Tanto hemos luchado contra el tabaco, pues tenemos máquinas que nos tiran humo todos los días. Sí, humo que nosotros y nuestros hijos y nuestros familiares consumimos todos los días por un lobby petrolero que no deja que los autos eléctricos puedan desarrollarse en el mundo. Está en nuestras manos. El residuo se convierte en recurso y es la principal característica de esta economía circular. Todo el material biodegradable vuelve a la naturaleza y el que no es biodegradable se reutiliza. Pues aquí tenemos que tener conciencia y por eso les digo que la economía circular depende más de nosotros que de algún gobierno. Depende de nuestra presión para que los gobiernos implementen leyes, normas que ayuden a que nuestra economía sea circular. No solo para poder vivir bien hoy, sino también para asegurar pasado mañana. No estamos hablando de los 100 años posteriores. Ni siquiera estamos hablando del mundo que van a recibir nuestros hijos. Estamos hablando del mundo que vamos a utilizar nosotros los próximos 5 años. Eso es lo que estamos ensuciando. Eso es lo que estamos haciendo. Por eso tenemos que tomar conciencia de la reutilización, rehusar ciertos residuos o ciertas partes de los mismos que todavía pueden funcionar para la elaboración de los nuevos productos. Tenemos que pedirle a nuestros municipios, comunas, gobiernos que pongan centros de reciclaje. Porque esto comienza desde la casa. El reciclaje comienza en nuestros hogares separando todos los bienes, comprando los artículos correctos, utilizando en mayor cantidad lo biodegradable y lo que tiene que ser reciclado, separarlo en el punto de origen. Esto ayuda mucho a que toda la economía circular gire. La ecoconcepción de los productos también es importante porque considera los impactos medioambientales a lo largo del ciclo de vida de un producto y los integra desde su concepción. Por eso vemos también muchas campañas para no utilizar botellas plásticas, no utilizar bolsas plásticas, que es lo peor que le puede suceder a nuestro mundo porque cuánto se demora un plástico en degradarse mucho, mucho tiempo. Y el daño que causa hasta que llegue totalmente a degradarse es increíblemente alto. Ya vemos la fauna marina como sufre, ya vemos los bosques como son asfixiados por manchas plásticas. No podemos permitir eso. La economía circular es necesaria desde la concepción, desde la casa, desde el hogar como cultura y eliminar esta economía lineal a la cual todavía estamos acostumbrados. ¿Te gustó este video? Ponle like y suscríbete aquí a mi canal. Ahora te voy a dejar acá dos alternativas para que vayas a un nuevo video y te mantengas en este maravilloso mundo del marketing, la innovación y el emprendimiento. Aquí click y nos estamos viendo en un nuevo video. Chau, chau, chau. Chau.